Hola, saludos para todos amigos salseros, bienvenidos una vez más a Cápsulas Salseras, dosis de conocimiento salsero. Una vez más les traigo la historia detrás de los éxitos que hicieron grandes a los personajes en este mundo infinito de la salsa. La cápsula del día de hoy trata de uno de los clásicos de Imadiel Rivera, Las Tumbas. La historia detrás de las letras de uno de los grandes éxitos del brujo de Borinquen. Sean bienvenidos. No, yo saldere, que mira, yo saldere de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón, y sigo aquí enloqueceré. Ismael Rivera, cariñosamente conocido en el mundo salsero como Maelo o el sonero mayor, tuvo una triunfal trayectoria que se dio interrumpida en marzo de 1962. Maelo es separado de la sociedad y enviado a cumplir una sentencia de cuatro años en el programa carcelario de rehabilitación en Lexington, Kentucky. Su detención se produjo en el aeropuerto de San Juan por posesión de drogas. El gran compositor boricua, Bobby Capo, fue un día a visitarlo a la cárcel y le compuso un número que llegaría a convertirse en himno de los reclusos, las tumbas. Inspiradas en la prisión de Kentucky, que tenía seis pisos bajo tierra y Maelo estaba alojado en el cuarto piso bajo la tierra. Durante la visita, Maelo le confesó a Capo que él se sentía ya enterrado en la tumba, aún estando vivo. La canción, Las tumbas, la grabaría el sonero mayor en el año de 1975, tres años después de haber conformado su grupo musical, Los Cachimbos. Lo cierto es que Las tumbas es prácticamente el himno de la prisión en el Caribe, pues Capo la compuso pensando en dos grandes músicos que han sido encarcelados por contrabando de drogas, Rafael Cortijo e Ismael Rivera. Maelo estuvo dos años en la prisión militar Fort Knox de Kentucky y Cortijo estuvo internado en uno de los programas de rehabilitación APRA. El número, vocalizado por el propio Rivera, es un grito a la libertad y el interminable tiempo que transcurre para él estar encerrado. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo na'. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo na'. ¡Nadita! Y bien amigos esta ha sido la cápsula salsera del día de hoy, si este video ha sido de tu agrado dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que estés al tanto con las cápsulas que semanalmente tendré para todos ustedes. No olvides seguirnos también en Facebook, Instagram y Twitter, los enlaces están disponibles en la descripción del video. Hasta la próxima amigos salseros, gracias por sintonizar cápsulas salseras y recuerda que la salsa la llevas dentro de ti, latino.